Y ahora que seguimos en Banda 3.0 y se acerca el fin de semana largo, ya hay el lorcito a fin de semana largo, ya lo puedo percibir en el aire, así que estamos con Sabrina Kukulianz, que es nuestra especialista en gastronomía, que nos va a tirar todos los tips para hacer una escapada gourmet el fin de semana largo. ¿Cómo estás, Sabri? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bárbaro, bueno. Estás muy bella, muy así elegante, ¿qué te vas, después a un cóctel algo? No, escuchame, pero ¿qué es menos para llegar a la mañana acá? Está muy bien, así vestida para Banda 3.0. Vos también estás divino. No, yo sí, me puse lo primero que vi, te digo, así rapidito me puse lo primero que vi, pero bueno, Sabri, trajiste recomendaciones para el fin de semana largo. Sí, sobre todo porque se vienen lindos días y hay muchas propuestas desde las bodegas, pero en todo el país además, entonces tenemos norte, sur, este y también, ¿por qué no?, en Buenos Aires. Completita, completita entonces, para todos los que nos están viendo desde todos los rincones del país, tenemos las mejores recomendaciones con Sabri. Bueno, arranquemos, arranquemos, vamos a arrancar por el sur, ¿qué te parece? Vamos a la Patagonia. El sur también existe, decía Mirta. San Patricio del Chañar, está la bodega Saurus, resulta que toda esa zona hay un gran cordón de bodegas en Neuquén, Neuquén, Río Negro, que está como ganando cada vez más espacio, también compitiendo con Mendoza, con muchos buenos vinos. Y la bodega Schroeder va a ser este fin de semana una cena con Dolly Rigoya. Ajá, Dolly una gente. O sea, Dolly se va para allá a cocinar con Sebastián Grimoldi, que es del restaurante Saurus de la bodega Schroeder. A ver, Sabri, hablamos de vino, vos decís que el sur está creciendo mucho con el tema de las bodegas, con el tema de elaboración de vinos. En comparación con Mendoza, ¿cómo está el equilibrio ese? No, Mendoza hoy sigue siendo como tiene la mayor cantidad de hectáreas plantadas y la mayor cantidad de bodegas. Claro. Hace unos ocho años más o menos el sur empezó a crecer cada vez más, sobre todo hay muchos empresarios del norte, perdón, de Mendoza que fueron al sur y muchos otros que como la bodega Fin del Mundo, Patriti, NQN, fueron como armando todos esos terrenos y los fueron plantando y van viendo que funciona. Uno de los varietales que funciona mucho en el sur, que es como el mejor lugar para plantar, es el Pinot Noir, que en Mendoza se da, pero un poco más cálido, más dulce. En cambio en el sur tiene más que ver con la propuesta francesa del Pinot más elegante. Claro, depende mucho de la temperatura también, ¿no? Es un requisito también. Sí, en realidad es temperatura y altitud lo que maneja todo lo que tiene que ver con la uva y con el vino. Entonces, digamos, ahora en el sur con todo este auge del vino, cada vez también están haciendo vinos más al sur y más al este, no tan sobre la cordillera y tenemos como de todo un poco. Lo que van a poder hacer en Bodega Schroeder es disfrutar de la cena que va a hacer Dolly cocinando con Sebastián Grimaldi y maridados con los vinos de la zona. También para los que se queden ahí el fin de semana, pueden hacer el recorrido, las cerezas de la zona son tremendas, no se olviden de las cerezas del sur y hay frutales, hay un montón de cosas para recorrer. Y en esa zona además hay toda una cuestión de fósiles de dinosaurios que se han encontrado como los primeros, los más grandes en Argentina, también están ahí en el mismo circuito. Y aparte del paisaje, ¿no? Obviamente, no nos podemos olvidar del paisaje que tiene el sur, increíble también para disfrutar de un divino. Y también ahí en el sur tenemos el primer festival de Palabar Patagonia que se hace más para el lado de Esquel, donde se va a hacer la primer feria de productores y chefs de la zona. Y también para darle movida a todo esto viajan los cocinadores reconocidos a Buenos Aires, entonces viaja Soledad Nardelli, viaja Borja, va también Juan Gafuri del, Borja Blasquez, perdón, Juan Gafuri que es del Four Seasons. Van a estar dando clases y todo esto va a pasar en Esquel también. Así que esto es el sur. Muy bien, el sur entonces completito ya con todos los tips. Vamos, querés al este, Sabri, viajamos un poquito. Nos vamos a Uruguay. Dale, me gustó, me gustó, internacional. Vamos a Uruguay, dale. Pero como que es casi cruzando por el tigre. El charco. Claro, porque estamos en Carmelo. Claro. Estamos en el Reservo del Four Seasons, un lugar precioso, precioso para los que tengan la posibilidad de conocerlo. Está acá nomás y es como si estuvieras, bueno, en un lujo asiático o brasileño o de... Orientales, orientales, eso seguro, es más oriental. Este, bueno, precioso el Four Seasons de Carmelo, pero van a hacer un festival, también gourmet, donde van a ir también a cocinar allá junto con el chef Luciano Pérez del lugar, Lucas Pérez, perdón. Va a ir el cocinero de Astor, el dueño, que es Antonio Soriano, Toni. Y va a ir también Guillermo Busquiaso, que tiene Arcatering, uno de los grandes catering también de Buenos Aires, del país. Van a ir a cocinar para maridar con los vinos rutini de encuentro. Y va a haber charlas, degustaciones. Resulta que en esta zona de Uruguay hay muchos viñedos también, específicamente Tanat. Entonces van a haber maridajes y charlas y picnic entre los viñedos. A ver, Sabri, con respecto a la gente, por ahí que se pega una vuelta, va para Carmelo este fin de semana largo. ¿Cómo es el tema de precios? ¿Son gratuitos? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo es el tema? No, todos estos lugares, digamos, tanto Carmelo tiene que ver con... Carmelo es un resort, entonces vos pagás en realidad lo que es la noche ahí, que creo que está como unos 300 y pico de dólares. Y te incluye todo el programa, digamos, porque es all inclusive, ¿no? Porque estás ahí y no tenés dónde ir a otro lado. Tal cual, te quedas ahí. Claro, la cena de Dolly está más o menos también 300, 300 de pesos. De pesos. Y el festival de Paladar que hablábamos recién patagónico, bueno, es un festival, uno va, camina y va probando y comprando lo que quiere. Es lo más lindo de todo, ir probando, picoteando, ¿no? Un poco de todo. Y ver con qué se queda cada uno. Sí, vas a escuchar una clase, hay un almuerzo solidario a beneficio de una institución de la zona. Bueno, un poco de todo. Y seguimos. Claro, vamos, volvemos a la Argentina, ¿querés? Sí. Y vamos para el norte. Para el norte. Bueno, no se pueden perder los que tengan ganas de ir a Salta, pasar por Cafayate, otra gran zona de vinos. Hablamos de las tres, de Mendoza del Sur y de Salta, en Cafayate, Tierra del Torrontés. Un buen Tanat, totalmente distinto del uruguayo, ¿eh? Para mí, uno de los grandes vinos de Salta es el Tanat antes que el Caberneto del Malbec, les diría. Recomendación, ¿eh? Sabrina, escuchame. Si van a Cafayate, tomen Tanat. Y si lo dice Sabrina, es así, directamente. Le pongo la firma. Pero bueno, acá en Cafayate, divino para recorrer, tienen todo el fin de semana y un montón de cosas. Y la bodega Piateli va a ser el primer festival que se llama Sonidos del Vino. Ajá. Comienza con folclore y durante todo el día sábado va a haber distintos músicos de la zona y otros invitados que van a estar tocando y haciendo, digamos, haciendo música. Y la gente puede ir, degustar vinos, comer un lunch, comer una merienda, cenar, almorzar, porque va a ser durante todo el día. En esta bodega que es nueva, que tiene unas terrazas a los valles calchaquíes preciosas, una vista increíble. Muy bien. Y si te quedaste en Buenos Aires. Sí, la verdad, mira, te soy honesto, yo me quedo con Buenos Aires. No podés. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Podés jugar? ¿Hay alternativa acá? Podés hacer que te vas a la India. Ah, me gustaría eso. La India de Buenos Aires. Actuemos eso, me encantó. ¿Qué hacemos? Bueno, comes arroz, verduras. Claro, bueno, está bien. Pero es la India igual. Sí, sí, es la India en el Sheraton acá en Plaza San Martín, en el Restaurant Cardinale. Este es Festival de la India donde vienen específicamente dos chefs de Nueva Delhi. Ajá. Va a ser unos platos exquisitos y muy distintos porque lo que tenemos acá de Cocina India es como lo más básico. Hay tres restaurantes, pero bueno, acá es para probar posta. Y si querés hacer el show completo de la India, en el Centro Cultural Borges, que yo vi todos los años y me encanta, no te lo podés perder. Sí, sí, está la Feria de la India donde podés comprar desde ropa, cubre camas, manteles. Esto ya excede la comida. Claro, es la India en Buenos Aires. O sea, no se lo pierdan porque son los indios posta, de verdad, que están en la del Borges, haciendo toda una feria, toda la semana, termina el lunes, precios increíbles, pero algunas cosas hechas a mano que es divinísimo. Bueno, entonces, súper recomendado. Si te quedas acá en Buenos Aires, también tenés alternativa La India en Buenos Aires, gracias a Sabrina Kukulian, sino que nos trajo todos, todos los detalles, como siempre, impecable lo tuyo, Sabrina. ¡Suscríbete!